El primero de ellos es Sin Alma. Tema discapacidad. La Nación cortó pagos a prestadores, no entrega fondos a las provincias. Medicamentos de alto costo, acompañantes terapéuticos, traslados, entre otras prestaciones, suspendidas y en riesgo. Tampoco se dan nuevas altas. O sea que en la Argentina no hay posibilidad de ser más una persona con discapacidad. Vos no podés nacer discapacitado en la Argentina. O transformar. Si bien los pagos se hacían en general con retrasos, había un flujo continuo. ¿Se acuerda que aquí hablamos que hubo manifestaciones, visibilizaciones? Ahora, yo no sé si esto está en el decreto de necesidad de urgencia, no sé qué consideración hay, pero esta sería la sociedad espartana, la sociedad de perfectos, donde los que no sirven para combatir, no sé cómo era, ¿se acuerdan? Los mataban. Son despreciados los mataban. Los mataban. En Esparta los mataban. No sé. Esto es una forma. Esto es una forma. El Gobierno Nacional está enfrascado en su proyecto original, el único proyecto que es el DNU, que es la zanahoria. Y ha dejado en suspenso un montón de cosas que son resortes del Estado. Bueno, por caso, lo mencionábamos nosotros ayer, hay un montón de reparticiones del Estado Nacional y de delegaciones del Estado Nacional en provincias que están huérfanas, que no tienen delegado, no tienen una persona a su cargo responsable que pueda decidir. Y esto puede ser algo parecido, que nadie decide sobre estas cosas. Pero el problema es que esta gente se muere. ¿Y quién se hace responsable de eso? ¿O no importa? Yo creo que estamos frente a una situación bastante deshumanizante, ¿no? Una mirada muy... Esto es motosierra pura, ¿veo? Sí, bueno, una motosierra despiadada, ¿no? Y la motosierra es despiadada. Despiadada, violenta, asesina. Es una locura esto. Es decir, digamos, no sé, ¿qué representante tiene Milley acá en Córdoba? No sé, ¿qué referente hay más o menos conocido? ¿Bornoroni sería un referente? Hay dos diputadas nacionales también, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son las dos diputadas nacionales? La verdad, no me recuerdo. No, cinco eran... No, 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 cinco eran la candidata intendente. Benítez o algo por el estilo de la presidencia, la verdad que no lo tengo. Celeste Ponce, ¿no es otra? Otra es Ponce, exactamente. A los tres les digo. No, está Mondino, que si se quiere... Ah, bueno, está bien, Montino, bueno. Está Jordano. Sí, pero Mondino está en Buenos Aires, está como canciller. Estos tienen que cumplir una función. Son representantes. En transporte de la Nación, Jordano, sí. Jordano en Ancés. Pero le hablo a los del partido, porque esto es una decisión partidaria, la de cortar esto o desatender o no importarle nada, digamos. Yo no creo que Bornoroni acepte que pase esto, a no ser que, bueno, haya cambiado, sea otra persona o le interese en otras cosas. Rodolfo Eivén, que fue electo para el Parlasur. Bueno. Lo voy acordando, así veo que... Sí, sí, Eivén. Están en el Parlasur con tareas muy importantes. Ustedes saben las cosas para pensar que tienen en el Mercosur, ¿no? Yo me acuerdo, han pasado grandes estadistas por ahí, por el Mercosur. Bueno, tienen que atender estas cosas. Bornoroni, María Cecilia Ibáñez, María Celeste Ponce, Rorolfo Eivén, estos son representantes de Córdoba en el partido de mi ley. A ver qué hacemos frente a las cosas. Estas son cosas urgentes, recontra urgentes. Mucho más urgente que el DNU. Ah, claro. Mucho más urgente. Esto no es solamente en Córdoba, en todo el país. En todo el país, en todo el país. Pero yo le hablo a los de Córdoba para que se ocupen de los de Córdoba. Que es la, digamos, es la responsabilidad, ¿no? Estar tejiendo en la trenza a ver si le suman votos al jefe, ¿no? Tienen que sumarle soluciones a la gente. No, este... Estar ahí alcahueteando, digamos, perdiendo el tiempo alcahueteando en la trenza a ver si le suman votos para tener mayoría. No, lo que tienen que tener es soluciones para la gente. Creo que la gente los votó para eso, me parece. Bueno, a ver, ¿dónde están? Esto antes, ¿cómo andaba? También como el traste. Sí, como bien explico acá, ¿viste? Pero por lo menos... Pero estaba la cadena. Estaba una cadena, sí. Mínimamente estaba una cadena. Sí. También un desastre, ¿no es cierto? Pero mínimamente una cadena. Ahora directamente se desatendieron. No. Desentendieron, mejor dicho, del tema. Hay dos delegaciones que todavía no tienen designados titulares. Sí, de las grandes. De las grandes que son trascendentales para la gente. Sí. Que es PAMI y ANSES. ANSES todavía no tiene titulares mandadas por el gobierno nacional a Córdoba. Claro. Y el titular principal es Jordán. Jordán. De ANSES. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el país? Estas son las cosas que están cercanas a la gente. Que es la diaria de la gente. El minuto a minuto de la gente. Por eso digo yo que están solamente enfrascados en el DNU. Pues ese DNU tiene urgencia. Estas también son urgentes. Mucho más urgentes porque acá está el minuto a minuto de la gente. Pero bueno, sigámonos. Bueno, segundo título. No importa una mierda a nadie.